También supuso el debut del canterano Jandrín. Comenzaron sufriendo los azules ante la presión visitante. No habían pasado ni un minuto de partido y Vergara ya había dado el primer susto. Pero reaccionaron los sovietistas y en el minuto 7 el saque de esquina de Manu Bustos sirvió para que Pelayo de cabeza adelantase a Loviedo batiendo a calzada en el área pequeña. Aunque poco iba a durar la alegría en la segunda mitad el árbitro pitó penalti en esta acción de Miguel sobre Martín que transformaría a Mena, máximo goleador de la cultural y lo hacía tras el rechace de Aulestia. Seis minutos después los leoneses se quedarán con un pie después de que Pelayo viese la segunda amarilla del lucho que de nuevo y igualdad numérica volvería a adelantarse al conjunto de la capital para Sedejandrín para Caistosa y este la pone para Jorge Perona. El delatero la manda a la red porque la portería estaba a puerta vacía. La expulsión de Gonzalo supondría otro barapalo para Los Azules que al final se dejarían los tres puntos en el que Carlos Tartiere tras un cabezazo de Santi Santos. Era el definitivo 2-2 en este nuevo empate de Los Azules. Se nos hace que me mala. Mala por... Por cómo se produce. Quizá no por el resultado. Que no voy a hablar de justicia en justicia, pero... Tampoco hemos hecho mucho para ganar. Pero el momento en que se ha producido el empate, pues... Hace que la sensación sea bastante mala. En el...